Tienen el control de todos los medios. No hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores porque tienen convenios de publicidad con todos. Pero ¿cuánto cuesta eso? No estoy diciendo que desaparezcan el financiamiento para la publicidad, pero que tenga un límite. Ya tocaste, es un buen tema, fíjate. ¿En la reforma nos podría usted adelantar cuál sería el tope o más o menos? No, no, no. Lo que quiero es revisar lo que se autorizó en el Congreso y pues no quiero caer en una contradicción de que estamos hablando de austeridad republicana, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que no puede haber gastos superfluos, que no pueden haber gastos onerosos, que, como decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carecen de lo indispensable, de lo indispensable, indispensable. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.